Hola a todos, ¿sabían ustedes que todos los elementos que se pueden estudiar al respecto nos señalan que los Estados Unidos de América, la primera potencia del mundo libre, estarían hoy más cerca que nunca en su historia de caer bajo un totalitarismo socialista? ¿Se ha preguntado usted qué pasaría en el mundo si eso ocurriera? Pues para responder a esas preguntas vamos a recurrir a la literatura y entrevistar a Emanuel Rincón, el novelista que escribió una novela distópica sobre ese escenario, el decálogo del hombre igualitario, en el cual se plantea la forma en que los Estados Unidos podrían terminar siendo un país totalitario y socialista y cómo eso llevaría al fin del mundo libre. Pero antes no olvide darnos like, suscribirse al canal y sobre todo apoyarnos a través de nuestro Patreon para que podamos seguir creando cada vez más y mejores contenidos. Pasamos entonces con Emanuel Rincón y mi primera pregunta es, Emanuel, ¿qué te hace ser un novelista? Mira, yo empecé a escribir cuando tenía como 15, 16 años y era desde ese entonces mi forma de resistir al totalitarismo. Yo vengo de una generación que creció bajo las garras del totalitarismo y de la búsqueda absoluta de igualdad por parte del Estado. Toda mi vida adulta la crecí en una Venezuela asumida en ese mundo corrupto y totalitario. Ya cuando yo tenía 15, 16 años se hablaba de la Venezuela del pasado como algo que probablemente no iba a volver o con esperanzas de que algún día volviéramos, pero el punto es que ya era una Venezuela que estaba empezando a asumirse en el CAO y yo empecé a comprender todo aquello y pensé que había que escribir al respecto. Obviamente cuando tenía 15, 16 años, 17 años, evidentemente era mucho menos profundo. Pero ya desde ese entonces sentí la inquietud o la necesidad de empezar a escribir porque digamos que no sabía mucho de la política internacional, no sabía relaciones internacionales, no sabía cómo el socialismo había penetrado en otras naciones, no conocía el término del progresismo, no conocía muchas cosas, pero sabía que lo que estaba pasando en Venezuela estaba mal. Tú elegiste un género, que es uno de los géneros más políticos que existen en la literatura, que es la novela distópica, para esta novela al menos. Uno de los grandes novelas distópicas del siglo XX, como las de Orwell, las de Huxley, las de Rant, lo que ha sido muy utilizado para atacar al totalitarismo. ¿Cuáles han sido tus principales influencias literarias en ese género? Claro, porque no hay persona en el mundo que no piense en totalitarismo, no piense en Orwell. La primera novela que yo leí de Orwell, porque ya estaba muy pequeño, fue Animal Farm. Esa obra estimuló mucho el cerebro en ese momento. Me pareció fabuloso generar tal historia de totalitarismo a través de unos animales. Y eso alimentó mucho mi imaginación y también me hizo comprender mucho cómo funcionan estos sistemas totalitarios. Con el paso de los años, vas leyendo muchos más autores, pero mi imaginación sobre el totalitarismo como tal se vio más desarrollada o más alimentada por mis propias vivencias personales. O sea, había supermercados que tenían colas que podían durar 12 horas para que una persona pudiese comprar un litro de leche. Hay obras distópicas que ni siquiera en sus momentos más álgidos pudiesen llegar a describir esa Venezuela que en algún momento existió. Que hoy en día hay que abandonar ciertas regulaciones. Hay un poco más de abasto de alimentos, etcétera. Pero el punto es haber vivido todas esas cosas. Tú elegiste situar la novela en los Estados Unidos de América, siendo un autor hispanoamericano. En tu novela lo ocurre a un rango de 30 años en el futuro. Establecen un sistema totalitario en los Estados Unidos de América. Yo recuerdo que lo más parecido a esto que yo recuerdo en literatura sería la rebelión de Atlas de Ayn Rand, que es una historia completamente diferente a la que tú planteas. ¿Por qué te planteaste como la gran distopía, el triunfo del socialismo totalitario justamente en los Estados Unidos de América? Cuando has estado caminando por Kaisuerco, se fue a luz en casi todo el Midtown de Manhattan. Cuando se fue a electricidad, la gente entró en un caos, a gritar, a correr como locos. Evidentemente nosotros se nos va la electricidad prácticamente todos los días. Pero a los americanos les afectó notablemente. Y empecé a imaginar cómo sería si ellos pierden la cabeza porque se les va la electricidad. Cómo sería si tuviesen que hacer esas colas kilométricas para comprar un kilo de carne. Y eso, aunado a la profundización de movimientos cada vez más izquierdistas y más radicales en Estados Unidos, me inspiró para empezar a escribir esto, que empezó como un relato y terminó convertido en una novela bastante extensa. Vivo en Estados Unidos y la radicalización hacia la izquierda es innegable. El adoctrinamiento en las aulas es innegable. El marxismo que se inculca a los estudiantes a través de las universidades éliteras es absoluto. Hoy ese muro de resistencia que fue Estados Unidos contra el socialismo, yo creo que es un muro que ha sido agrietado, que probablemente está a punto de romperse. Yo ya perdí un país. Y considero que si Estados Unidos también se pierde, pues no le veo mucho futuro realmente a la humanidad. Eres un buen escritor y tu historia es realmente interesante. Con un protagonista que es un burócrata, que asciende dentro del aparato del partido, que se ha convertido en el partido único, el partido totalitario de los Estados Unidos, una toma de control izquierda del partido demócrata, pero desarrollas la historia a través de la vida de este hombre. En su ascenso en el partido, Orwell expresaba en la granja que todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Es decir, la idea es que en la medida que asciendes en la nomenclatura, te comienzas a ver los diferentes privilegios, los diferentes niveles de la nomenclatura. También que tu hombre del partido te sea descendiente de capitalistas yanquis. Tú terminas tu novela de una forma extremadamente pesimista, con la gente rendiendo su totalitarismo por conveniencia propia, por cobardia, por lo que sea. ¿Tú estás viendo esto como una advertencia o como una certeza? Una vez que tú empiezas a escribir la historia, los personajes de cierta forma van adquiriendo como una vida propia. Tú sigues imaginando, pero... Todo empieza a desarrollarse en tu cabeza de una forma muy natural. Los personajes, de cierta forma, adquieren vida propia. Y van determinando cuál va a ser el curso de la historia. Esperaría realmente que no sea ese el futuro de la humanidad, el que llega a, digamos, mostrarse en la novela, pero no es algo que realmente yo pueda determinar. Todo me da a entender de que estamos más cerca de ese futuro totalitario que más cerca de un futuro con libertades individuales, o menos cercenado, o menos burocrático, o menos controlado por los estados. Pero la tendencia va más hacia el totalitarismo y menos hacia las libertades individuales. Esa ha sido, lamentablemente, la tónica de los últimos años. Si seguimos, a medida que vaya progresando el tiempo, quizás nos vamos a parecer más a la sociedad que yo retrato en esa historia que a una sociedad con muchas más libertades individuales. ¿Tú dirías que tú lo que haces es, en gran parte, trasladar tu experiencia a ese Estados Unidos progresista totalitario y hiperigualitario de mediados de este siglo? Evidentemente, mis vivencias personales siempre van a influir tanto en mi obra como en mis pensamientos, como en mis ideas. Eso es completamente negable. Pero más allá de eso, pues hay un análisis de la realidad que tenemos hoy en día. Si tú te pones a ver hijos, sí, de personas con mucho dinero en Estados Unidos, que han sido también adoctrinadas en las escuelas de élite y en las universidades de élite de Estados Unidos. Y esas son las personas que posteriormente pasan a ser, de cierta forma, también burócratas del Estado y que comienzan a generar políticas. Entonces, tú te das cuenta que estamos siendo gobernados por gente que está muy contaminada biológicamente y que todo tiene que girar en torno a ellos y todo es una campaña de victimización en su contra. Entonces, hay una victimización enorme en la sociedad americana. Crece esa sensación de que el sistema es injusto, de que Estados Unidos es sistemáticamente racista, injusto, cruel y cualquier cantidad de objetivos. Y a través de eso, pues se están forjando en Estados Unidos personas cada vez más débiles, personas cada vez más dependientes, que evidentemente su dependencia necesitará de la presencia de Estados más grandes que los ayuda a satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque son personas que se han convertido básicamente en parásitos. Primero, pues son parásitos de sus padres y luego son de cierta forma parásitos del Estado. Cuando el padre ya no te puede mantener, entonces tu solución es, papá Estado, dame una subvención, dame un subsidio, dame cualquier cantidad de cosas, porque yo solo no puedo ir con el canto, porque yo soy una víctima de esta realidad ofrecida. Estamos hablando de un par de generaciones que ha vivido el periodo de mayor paz y prosperidad que ha conocido la historia de la humanidad en Occidente al menos, y eso junto con la globalización y otra serie de fenómenos ha sido una reducción de pobreza comunal. Y el resultado de esto, irónicamente parece ser, por lo menos en Occidente, una de las generaciones más pusilánimas de la historia de la humanidad, sobre todo en lo que podríamos llamar las élites educadas. Un país de varias generaciones que se considera víctima de todo, de donde todos son así, o prácticamente todos son así, ¿cómo podría sostenerse ante el más mínimo enemigo externo? Evidentemente no puede, no quiero dar spoilers, pero evidentemente es un Estados Unidos y que realmente hay potencias externas que terminan manejando sus filos, porque es inevitable. ¿Cuál sería el futuro del mundo en un mundo en donde la primera potencia, lo que fue la primera potencia del mundo libre, con todos los deficiencias y defectos que haya podido tener, tanto esa primera potencia como eso que llamamos el mundo libre, desaparece? Cuando eso suceda, si llega a suceder, vamos a estar sometidos a los designios que establece la China, al tipo de sociedades que ellos quieran imponer, porque no va a haber ni una resistencia económica, ni política, ni diplomática contra regímenes que contravengan los principios democráticos. Es decir, nosotros actualmente, de cierta forma, bailamos bajo un orden internacional que es vigilado por Estados Unidos, y que financia la mayoría de organismos internacionales, y que a su vez tiene la capacidad de coartar el comercio de formaciones que no se adecúan a los principios básicos de la democracia, porque ahí está Estados Unidos. Si Estados Unidos pierde esa hegemonía, y esa hegemonía en su lugar la toma China, es absolutamente totalitario, al cual no le importan los derechos humanos ni las voluntades individuales de los ciudadanos, y que lo único que le interesa es que los estados sean sérviles a China, pues sencillamente vamos a vivir en esa nueva realidad, donde China, con su influencia política y económica, va a poder establecer gobiernos que sigan sencillamente sus patrones políticos. Lo vemos, por ejemplo, en África. La mayor parte de África hoy en día es casi que gobernada directamente con China, porque todos los países africanos deben gran parte de su PIB a China. Y eso fue nuestra entrevista con Emmanuel Rincón, el autor de El Decálogo del Hombre Igualitario, una maravillosa novela distópica que se plantea a unos Estados Unidos reducidos a un totalitarismo socialista en un mundo en el cual ya no existe el mundo libre. No olvide darnos like, suscribirse al canal y sobre todo suscribirse a través de nuestro Patreon para contribuir a que sigamos creando cada vez más y mejores contenidos. Y nos estaremos viendo en el próximo video.